Mujeres Ejecutivas Como auxiliar administrativo mi responsabilidad es atender a las personas que vienen, recibir documentos. Me encanta mi trabajo, me encanta atender a la gente, me encanta escucharlos. Para mí ser mujer es un gran privilegio, una gran bendición. Mujeres con valor Lo que más me gusta de ser agente de tránsito es poder ayudar, sobre todo al peatón. El que a veces la gente te pase y te agradezca, eso es muy satisfactorio. Me siento muy feliz de ser mujer. Mujeres con empeño, mujeres que transforman Veracruz.